Hola, corazones, ¿cómo están? Buenos días. Yo como siempre estoy aquí. El pocito ahora va saliendo, pero vuelve enseguida. Y yo me tengo que quedar acá reemplazándolo. Recién estaba doblando una ropa que lavé. Y más ratito tengo que lavar sábanas, porque cambié sabanitas. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Bueno, ustedes saben, lo mismo es siempre. Una dueña de casa siempre. Hay que limpiar, hay que ordenar, hay que cocinar, es lo mismo de siempre. Estuve en el patio también tirando un poco de agua y limpiándole la alquila de comida, agüita fresca. Y ¿se acuerdan que les había comentado de que hace rato no venía la perrita? Bueno, ya averigué por qué no viene. Fue porque la devolvieron al antiguo dueño que ella tenía. Que es la persona del jornal que empezó a trabajar acá en el colegio y que la trajo. La llevaron de vuelta con él. Y los cachorros los fueron a dejar a una parcela donde también están trabajando. Así es que ahí están los cachorritos. Por lo menos, bueno, tuvo un final feliz. El dueño anterior ya la tiene de vuelta. En primer lugar, nunca debió haber quedado abandonada acá, pero bueno, ya está con él nuevamente. Y los cachorritos están bien. Así es que ya no vamos a ver más a la perrita, pero tiene casita, que es lo importante, que no anda botada por la calle y menos con sus guaguas. Algo les iba a mencionar, no recuerdo ahora, ustedes saben, la neurona me falla. Ya me quedo aquí en el negocio porque si no va a pasar alguien, me va a ver hablando frente al teléfono y los tengo montados acá en una cajita de dulces. Entonces voy a decir, oye, esta señora está loca, está hablándole de los dulces. Hoy día casi no les he podido grabar nada. Ya almorzamos hace rato con Francisco. Ahora estoy tendiendo las sábanas. Pero he andado así todo el día para allá y para acá, así que por eso es que no les he podido grabar mucho esto. Estoy dejando aquí la sábana, pero las voy a dejar allá afuera. Porque alguien me preguntó si tenía patio, ¿por qué no la tendía así si la tiendo afuera? Lo que pasa es que después lo saco y después en la tarde lo entro haciendo. Porque el sol ahora está tan fuerte. Así es que no se demora nada en secar la ropa. Bien, lavando las sábanas. Cábanas, dejando las camitas limpias. Un calor. Me tenteo. Ustedes saben que yo con hambre soy peligrosa. Voy a hacer unas sopa y pillitas para la once. Una masita rápida nomás. ¿Ven? No tiene zapas. Yo solamente la masa sin zapallito. ¿Ven? Rapidito. Y las voy a dejar listas ahora para que repose. Y más rato cuando estén los chicos listos, tomamos una oncecita. Bien, si yo, yo soy peligrosa cuando me empiezo a tentar. Corazones, miren, me salí con la mía e hice la sopa y pillita. Un delicioso té de frutos rojos. Miren mis sopa y pillas. Uy, qué delicia. Provechito, corazones. Feliz once. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Corazones, aquí no adivinan dónde estoy. Estoy segura que nunca van a adivinar. Estoy aquí en el negocio y recién viene llegando esposito. Y trae unas papitas fritas que le pedí porque me quedaba pollo de ayer. Entonces vamos a almorzar hoy día pollo asado con papas fritas. Algo súper sano. Bueno, que ayer también copié su vaipí. Así que aquí vengo a hablar de sano, ¿cierto? Eso. Eso es lo que vamos a almorzar hoy día. Tengo que ir a ordenar, a dar una mano de gato adentro de la casa. Pero todo bien. Vamos a empezar el día. Estaba hablando ahí con Silvana. Estábamos hablando de películas, de Chayam. De lo lindo que es como ser humano. Y sí, concuerdo con ella de que es una persona preciosa. ¿Qué otra cosita? Ah, a muchas de ustedes les gustó la blusa que les mostré anteriormente. También tengo una negra. Estos días me la voy a poner. Mira, tengo otra de estas, por ejemplo. De esta con el buito. ¿Se acuerdan que la usé como para el día del año uno? Creo que fue una color mostaza. De ahí vuelvo. Miren cómo duerme en la ventana la brisa. De espaldita, con las patitas abiertas, como toda una señorita. Miren qué cosa más tienda. Ella es adorable para dormir. Hola, corazones. ¿Cómo están? Estoy continuando el vlog del día de ayer, que ayer no seguí grabando en la tarde. Y hoy día empecé muy, muy tarde a grabar. No tuvo un comienzo muy sencillo hoy día. Pero aquí estamos nuevamente. Estaba un poco así como bajoneada. Estuve hablando con Silvana por guarizapo. Y ahí nos estuvimos riendo un poco, dándonos ánimo la una a la otra. Ella tiene sus dificultades. Yo tengo las mías. Y ahí nos reímos un poco y eso me, como que me despertó un poquitito, me reí. Y ahora estoy preparando almuerzo. Hoy día voy a hacer salmón con papitas cocidas y tengo ensalada de repollo. Nosotros vamos a almorzar hoy día con esposito. No sé hoy día cómo vaya a seguir la tarde. Hace un calor, pero de verdad que hoy día de los mil demonios, así. Estoy aquí en la cocina. Está caluroso. Más encima está así como caluroso o bochonado. Una cosa muy rara. Pero el calor, de verdad, horrible, horrible, horrible. Tengo listo ya el salmón que vamos a servirnos con esposito. Tengo la ensalada lavada. Y vamos a estar hoy día solitos. En Anito le tocó salir. Así es que vamos a estar. Ahora entiendo muy bien lo que ustedes me dicen cuando me dicen, sabes que estaba bajoneada y todo, pero cuando te vi, me alegraste. Porque me pasó algo similar ahora, donde estaba yo así como así. Y empecé a hablar con Silvana. Y empezamos a hablar de diferentes cosas. Y eso me animó un poco, me despertó. Así es que por eso dije yo ya, voy a seguir grabando vlogs. Vamos a seguir adelante porque tengo que tenerle algo a los corazones. Si no, después no van a tener nada. Y cómo las voy a dejar solitas, ¿cierto? Voy a ver ahora si mis papitas están cocidas. Las voy a dar vuelta para acá. Ven, aquí ando. Y aquí están mis papitas. Entonces, apenas estas estén. Sí, ya están. Sí, ya están listas. Las voy a apagar. Y voy a ponerme a calentar un poquitito más el salmón a fuego lento. Mientras que estilo, ¿ves? Yo tengo que andar así. Mientras que estilo el repollito. Para que podamos almorzar. Porque ya es muy, muy tarde. Son las 3 de la tarde y no hemos almorzado. Hoy día tuve un pequeño impas en la mañana. Pero ya fue. Ya estoy bien. Ya está todo bien. Ven, ahora solamente tengo que preocuparme de alinear esta ensalada. Ustedes me van a decir, Julia, hay una centrífuga para las ensaladas. Sí, es cierto. Y yo tengo. Tengo una, pero no la uso. Me gusta hacerlo así. No sé. Encuentro que es más rápido. O sea, más rápido la centrífuga. Pero ustedes saben que cada loco con su tema yo soy así. Ahí. Tengo listo esto. Ven, acá ya puse el salmón que está de pelito. Se lo podía mostrar. Ven. Ahí va mi salmoncito. Ven, ahí lo tengo. Y acá tengo, miren. Uy, mis papitas cocidas. Con este salmón, papitas cocidas. Eso es lo que vamos a almorzar hoy día. Y mi ensalada de repollo. Infaltable. Hola, corazones. Buenos días. Estoy aquí programando la maquinita de sencillito. Me tocó hoy día estar sola. Lo voy a poner aquí. Esposito salió, así que voy a estar gran parte de la mañana hoy día acá en el negocio. Ya limpié las vitrinas. Ya repuse lo que faltaba. Y hoy día nos va a tocar. Subí también el blog hoy día de mi experiencia paranormal con ustedes. A muchas les interesaba el tema y siempre me estaban pidiendo que compartiera eso. Y lo hice. A otras personas no les parece muy simpático porque a ellas les gusta más ver mi día a día. Y yo les entiendo, ¿verdad? Hay gusto para todos. Pero de vez en cuando hacer alguna charlita así diferente. Porque hay momentos, corazones, que de verdad que los vlogs agotan un poquitito. Entonces quise hacer algo diferente y comentar algo que me había pasado. Que nos pasó acá como familia. Y por eso fue que lo hice. Quiero agradecerle también a las personas que en el vlog ahí me comentaron acerca de su experiencia paranormal de lo que había pasado. Y son cosas muy intensas. Y yo creo de verdad que el cariño de un padre, de un esposo, de un hermano puede traspasar cualquier barrera. Para consolar a sus seres amados. Al verlos así sufriendo por esa pérdida. Son capaces. Y de hecho fue lo que pasó en muchos de los casos. Bueno, en mi caso y también en el caso de los corazones que me comentaron su experiencia. Así que gracias por eso. Es difícil de creer este tema. Yo lo entiendo. Porque hasta antes de que a mí me pasara yo tampoco lo creía. Así que si hay personas que dicen, ah, yo no lo creo, lo entiendo perfectamente. Si no lo han vivido es muy difícil de creer. Vamos a empezar el vlog. Espero que sea un día interesante, un día bonito. Creo que hoy día voy a hacer algo súper rápido. Uno está ya bien en uno porque voy a estar sola gran parte de la mañana. Y para mí es difícil estar yendo, viniendo, yendo, viniendo. Así es que, nada, vamos a empezar el vlog. Yo me ando corriendo para allá y para acá. Hace poco llego a Esposito y me pude entrar. Oh, Dios mío, qué calor. Ahora sé que voy a hacer algo rápido. Ya atrapé el piso. Infié los bañitos. Ordené por aquí y por allá. Hice lo que pude. Porque ya son 5 para las 2 de la tarde. Estoy muy pobre hoy día. Más encima ni siquiera tengo verduras. Se acabaron los tomates, los limones, las palta, las cebollas. Ni siquiera tengo cebolla para mí, para hacer la fritura. Voy a hacer unos tallarines. Así es que voy a tener que ocupar esto. Un prefrito, un sofrito de minuto verde. ¿Ven? Salvar de alguna manera. Ya, eso es lo que voy a hacer rapidito. No me voy a hacer unos tallarines así. En un 2 por 3. Porque no tengo mucho tiempo. Después el psico va a tener que volver a salir. Tiene que ir a comprar cigarros o todo. Y no se para. Ya. Ahí sí, ¿ven? Rapidito nomás. El calor. Horrible, horrible, horrible el calor. Ya. Ahí, ¿ven? Ya tengo el agüita en la tetera. Ya está a punto de hervir. Voy a buscar la can de molida, los fideos, la salsa de tomate. Y me pongo así, pero en un plis plase de la comida. Porque tenemos que comer rapidito. Y diría, Francisco después va a salir. Yo me tengo que quedar ya nuevamente. Después llega el pan, empieza la hora de la once. Y así. Todo el día corre y corre. Ya. Volví con la carne molida. Salsa de tomate. Fideos. O pastas. Así andamos todo el día. Corre y corre. Tengo poquito tiempo, entonces tengo que correr. Son eso y bien me pasó algo realmente increíble. Algo que pensé que jamás en la vida me iba a pasar. Pero me pasó. Siempre hay una primera vez para todos. Y de verdad que quedé choqueada. No lo podía creer. Y dije, no, es que imposible. Pero sí, me pasó. Ahora ustedes dirán, ¿qué fue lo que pasó, Julia? Es que no sé cómo contárselo. No sé cómo decírselo. Se me acabaron los limones. Se acabaron mis limones. No tengo limones amarillos en mi árbol. Y se acabaron los del negocio. Así es que tuve que hacer hoy día un jugo de estos. Suco de huesillo. Miren. Imagínense. Ahí va el pasito. Eso es lo que voy a tener que hacer hoy día. Un jugo suco de huesillo. Imagínense. O sea, hello. Mañana va a ir a comprarse esto. ¿Y more? Un año tomando bolivones. Un año, por lo menos. Así que... Los pimos de presa. Así que nada. Siempre hay una primera vez. Así de simple. Y hoy día vamos a tomar juguito nomás. Juguito de este suco de huesillo, corazón. Es lo que vamos a hacer hoy día. Y perdón, decía. Perdón. Sí, o sea, hello. O sea, nada que hacer. ¿Ven? A cualquiera le puede pasar. A cualquiera, corazón. Vienen. Yo tengo negocio y se me acabaron los limones. Andan todos desesperados con limones. Todos. ¿Están muy caros? Sí, eso es lo otro. Que están horriblemente caros los limones en esta época. Porque van a venir semanas tantas después. Entonces, estos empiezan como todos estos meses antes a subir el precio. Son así. Lo bueno es que este juguito es rico. El suco de huesillo es muy rico. Ahí vamos a dejar que se siga filtrando. Mientras que yo revuelvo. Mi fideo ya está casi listo y son las 2 y cuarto. Por lo tanto, lo hice en tiempo récord. Les dije 5 para las 2 y son las 2 y cuarto. Ahí, ven, con alto hielo. Ahí, hay que revolver, revolver y revolver. A ver. Mmm, exquisito, corazón. Exquisito. ¿Ven? Miren. Delicioso. Y miren cómo está heladito. No es malo. No se compara con mi limonada. Obvio. Pero, es lo que estoy. Estoy, pero que muero de calor. Muero. Mis fideitos ya están. Mi pasta, para que me entiendan. Las pastas ya están. La salsa ya está. También le puse champiñones. Tenía una bandejita de champiñones. También la utilizamos acá. Y almorzar, se ha dicho, corazón. Corazones. Así quedó mi almuerzo. Como pueden ver, está delicioso. Es lo que vamos a almorzar ahora con esposito. Acompañado hoy día de juguito de huesillo. Vamos a salir de la limonada por el día de hoy. Pero mañana ya llegan los limones. Y volvemos a nuestra tradicional limonada. Como dice esposito, llevamos mucho tiempo tomando limonada. No podemos perder la costumbre, ¿cierto? Aprovecho, corazones. Corazones, está muy rico el almuerzo. Muy bueno. Para haberlo hecho en tiempo récord. Es tan delicioso. Está muy bueno. Y como le puse champiñones. Que a mí me encantan. Estoy segura de que se van a tentar. Les va a dar hambre donde me ven comer. Porque siempre pasa. Y el jugo está realmente rico. Miren el hielo como suena. Delicioso. Le puse cantidad de hielo como pueden ver. Así que está muy bueno mi almuerzo. Bien rico. Miren. Provechito. Ya con eso nos terminamos de almorzar. Esposito va a tener que lavar la losa. Ahí está, ¿eh? Tiene que lavar la losa. Y yo voy a ir a tender mi ropa. Mi apuesta ropita en la lavadora. Como siempre. Ustedes saben. Esto no se termina nunca. Y... Voy a dejar aquí. Y hay que tender la ropita. Del otro día vi un mensaje en Facebook que decía. No tengo ropa para salir. No tendré ropa para salir, decía. Pero, pucha que tengo ropa para lavar. Y es la pura verdad. Yo estoy en la misma. No tengo ropa para salir así. Que uno siempre tiene así como las mejores pilchitas. Yo diría que no tengo. Una que otra. Pero para lavar... Ahí sí que no me puedo quejar. Porque me sobra ropa. Todos los días poniendo una carga de ropita. Siempre. Siempre. Así es que... Por esa parte... Yo creo que es la única parte donde no me puedo quejar. Que me sobra ropa para lavar. Bien. Me imagino que a todas les pasa lo mismo. Siempre. Hay un perrito que está llorando. Y aquí la siente llorar un perro. Y ella se pone a llorar con él. Parece que es un perro chiquito. Se siente. ¿Ven? Así que aquí me voy a quedar ahora... Extendiendo la ropa. La voy a dejar aquí. Y de ahí la voy a dejar toda ahí afuera. Y el sol está pegando tan fuerte que se cega. Pero rapidísimo la ropa. Muy rápido. Se siente un perro chico que llora. No estoy segura si es un perro chico o una niña que está... Que está gritando. No, parece que es una niña chica. Porque si estuviera llorando un perro chico, la quila y ya estaría llorando. Así que... Es una niña que está gritando. Ya, me quedo aquí tendiendo mi ropa. Bueno, no mi ropa. La ropa de los hombrecitos. Y más ratito vuelvo con ustedes. ¿Ya? Ya estoy aquí de nuevo. Ven si mi día transcurre acá. Deposito todo que salir. Así es que me tengo que quedar yo. Por eso es que se me dificulta de repente hacerle vlogs. Porque tengo que pasar acá. Entonces, yo digo, no he entretenido verme ahí en el negocio. Y tampoco no puedo grabar muchas cosas. Porque vienen los clientes y obviamente que ellos no lo puedo grabar. Así es que... Nada. Aquí me tengo que quedar. No tengo idea de qué hora. Pero... Bueno. Es lo que hay, ¿cierto? Es trabajo. Hay que hacerlo. Yo sé que ustedes me entienden. Y que me quieren así. Tal como soy. Una loquita que tiene un negocio. Esa soy yo. Ya. Las voy a dejar ahora a ustedes tranquila. Para que hagan sus cositas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Por haber llegado hasta esta altura del video. Por soportar mis corazones. Y nos vemos en un próximo video. Esperemos que con nuevas aventuras. Y que sea mucho más divertido que el de hoy día. Un besito enorme. Y nos vemos. Bye corazones. Bye corazones. Bye corazones. Bye corazones. Bye corazones. Bye corazones.